¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo la ve? Vamos a ver Nos tocó un día complicado, ¿no? Nos tocó un día complejo gente hoy Arrancando la jornada No daban esta niebla, pero miren cómo está Súper nublado Muy poca visibilidad Vamos a ver si nos autorizan a salir A despachar Hoy le buscaremos la vuelta Vamos arriba Bueno gente, acá estamos haciendo el despacho Para arrancar la jornada de pesca Acá está Santino ¿Pronto? Estamos, estamos ¿Despachamos? Sí ¡Espacular! ¡Vamos! Acá estamos llegando Ahí está Eli ¿Cómo andamos? ¿Pronto Eli? ¡Vamos, estamos! Vamos arriba Vamos nomás Bueno gente Acá por arrancar la jornada con los chicos Ahí está Eli ¿Cómo ve el panorama? Sí, está nubladito Está lindo Pero sale Va a salir Vamos arriba Gato Santino ¿Qué va a probar Santino? Una mojarrita ahí Una mojarrita para arrancar la jornada Bueno Acá estamos gente Arrancando una nueva Una nueva jornada de pesca Nosotros vamos a arrancar Vamos a estar usando hoy el curado 301 de Shimano Lo pueden conseguir ahí con la gente Andrés Campini Pesca Tenemos una Okuma Power Y bueno Acá tenemos la cajita Vamos a ver con qué arrancamos Yo me la voy a jugar hoy Voy a arrancar con una bananita Vamos a probarla de Cajelures hoy La bananita para arrancar la jornada Con triples Hoy vamos a probarla con triples Un ratito Esperemos si no baja mucho Iremos un poco más abajo Bueno, arrancamos Vamos arriba Arrancamos la pasadita Vamos, vamos, vamos Bien Eli Bien Eli Lo soltó, soltó Lo vi 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 Era bruto dorado Lo vi En vivo En vivo el pique Jajaja Jajaja Juntamos nomás Juntamos 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 Vamos a ir a pasar para abajo Juntamos No, anda, anda Disfrutale un poquito Se fue otra vez Abajo del agua se fue todavía Dos toques, dos pasadas Y se fue Qué lástima Lo que pasa es que ¿Qué pasa es que? ¿Qué es la piedra ahí? Tirando un lenguadito ahí ya de entrada ¿Qué divino? ¿Cómo está, Mueli? ¿Pronto? Pronto Pronto Un poco triste Porque se nos fueron Un par de dorados Y uno lindo Pero bueno Pero vamos, vamos Va a salir uno más Aclara un poquito Se te fue Jajaja No, no quería tirarlo Para mi lado Pero Jajaja Tres doraditos al hilo ahí El primero era lindo ¿No Eli? El primero El primero estaba bueno El primero estaba bueno Y bueno Son cosas de la pesca, ¿no? Son cosas de la pesca Son cosas de la pesca A seguir intentándolo, ¿no? Queda otra Vamos arriba La clave Seguimos pescando, gente Vamos arriba ¡No viene! Sí, sí ¡Ojo la gana! ¡Qué dorado! No, este es lindo Este es lindo grise Este es lindo Se soltó Se fue ¡Ay, no, no, no! Se fue, se fue Se fue Se fue en el salto, boludo ¡Ay, te lo digo nada! ¡Qué lindo dorado! ¡Qué lindo dorado! ¡Qué lindo dorado! ¡Y la planchó la caña! No, sí, sí, estaba lindo ¡Por no tener la caja elure puesta! ¡A ver! ¡Qué más vos! ¡Vamos, sacarlo, vamos sacarlo! ¡Vamos sacarlo! ¡Vamos! No se, fijate ahí Vamos terminando la jornada Muy buena jornada de pesca Súper divertida Y bueno El más grande se escapó, ¿no? muy bueno atardecer río uruguay así que nada gente vamos liquidando nos vemos vamos arriba y va terminando la jornada gente y bueno estuvo súper entretenida por tratar del río uruguay como arriba no